Max Verstappen está detrás del movimiento de querer fichar a Fernando Alonso por el equipo Red Bull. No quiere tener a Checo Pérez a su lado en 2024 y quiere tener nuevas energías. Vamos a analizar qué hay de todo nuevo en este movimiento que se está dando de última hora y que cada vez toma más potencia. Antonio Lovato ha salido diciendo que no, también vamos a analizarlo, pero es que incluso streamers españoles como Ibai ya están diciendo que el año que viene irá a la gala no sé qué Fernando Alonso en un Red Bull. Se está desmadrando todo y por lo que presuntamente se está entendiendo, sobre todo el movimiento que estaría más claro es el de Checo Pérez hacia Aston Martin y el que costaría un poco más sería el de Fernando Alonso a Red Bull, que en caso de no tener ese movimiento definido, el que quiere Max Verstappen como vas a ver en este vídeo, Fernando Alonso optaría por la retirada, dado que por los cambios de directivos en la cúpula de Aston Martin se está rumoreando que Fernando Alonso no tendría el puesto asegurado en Aston Martin. No que no lo tendría, sino que él no está de todo a gusto con lo que está viendo y podría coincidir con el cambio de resultado. Bienvenidas por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube y vamos a intentar entender un poco más todo el jaleo que está habiendo en torno al equipo Red Bull y el supuesto cambio que ha pedido Max Verstappen de cambiar a Checo Pérez por Fernando Alonso. Max Verstappen no está a gusto al lado de Checo Pérez, eso lo sabemos todos. Sabemos que le ha incomodado, pero las razones que ha dado no han sido que Checo Pérez es muy competitivo y necesita un piloto que no me haga tantos problemas, no, no. Este hombre ha querido insinuar, por lo que hemos visto, ahora lo vais a ver en las declaraciones, que necesita un piloto que le dé más competencia, haciendo alusión a que Checo Pérez, con todos los problemas que está teniendo esta temporada, no le está planteando ningún problema. Realmente un auténtico despropósito. Vamos a analizar todo esto paso a paso. El primer paso que hay que analizar, amigos y amigas, sin lugar a dudas, es la fuente más fiable de este rumor, porque sin este dato, este rumor no se estaría hablando, porque han habido muchos rumores últimamente sobre Fernando Alonso, sobre todo sobre Checo Pérez, y sabemos que muchos han sido un pufo. Por ejemplo, se dijo que Checo Pérez anunciaría su retirada en el Gran Premio de México, y no ha sido así. Pero este pufo viene ya por parte oficial, es decir, es una indirecta por parte de Red Bull. Fijaros que lo comentamos ayer, miraros el vídeo, si no lo habéis visto, del vídeo de ayer, donde decimos el rumor de Red Bull y del cambio con Checo Pérez. Pero es que este tuit que hizo Red Bull España, tiene mucho que ver con el tuit que hizo cuando Checo Pérez fichó por Red Bull, hizo algo muy parecido, pero en Red Bull México. Entonces, todo esto está disparando un poco la imaginación de la gente. También podéis ver aquí, por ejemplo, cómo en este caso Ibai dice lo de Red Bull. Fijaros. Oye, yo, hace dos años hubo un alpine. Hubo un alpine, correcto. Estuvo a lo uso. ¿De acuerdo? A lo sugera año que viene tendría que ir en un Red Bull a la gana del balonero. Vale, esto es lo que se ha dicho para que se está viralizando un poco esto. No entiendo en qué contexto ni lo he investigado, porque realmente no me suelo ver los directos de Ibai. Son muy largos y para ver el contexto tendría que mirarme todo el directo. Pero quiero que me lo digáis algunos, seguro que algunos veis los directos de Ibai. ¿En qué contexto dice esto? Porque cada vez están viniendo más personalidades famosas a apoyar un poco el fichaje, el cambio este. Dice... El abandono de Austin y el abandono de aquí, lógicamente, te pesan mucho en el campeonato y duelen más. Este año ya está más que finiquitado en el sentido de darlo por bueno. Nunca hubiésemos pensado tener esa cantidad de puntos luchando con Ferraris o Mercedes. Dice... Incluso estamos por delante todavía de ellos en el campeonato de pilotos. En la parte positiva, la parte negativa es la bajada de prestaciones que hemos tenido en las últimas carreras, dice Fernando Alonso. Y entonces hay otros rumores. A ver, dejadme en los comentarios qué pensáis de este rumor. Porque hay un rumor, dos rumores. Uno que dice que Aston Martin ha bajado el rendimiento para poder tener más horas en el túnel de viento. El año que viene. Y otro rumor que viene acompañado del de ayer, que dice que como esto Fernando Alonso lo tendría planeado de hace tiempo, desde que Aston Martin se ha enterado del cambio, ha dicho sí. Está flipando. Te cambio el coche y te quedas sin los secretos para de cara a 2024. Porque si se va Red Bull, va a ser la competencia clarísima. Parecido a lo que le pasa a Checo Pérez. No tan bien que no le dejan tener el coche. Entonces, dejadme que pensáis en los comentarios porque cada vez los rumores son más fuertes. Y fijaros que el propio Aston Martin, antes de ver lo de Lobato y sobre todo lo de Verstappen, que dice que quiere Alonso, te lo dice claramente. Dice, podéis tener la impresión de que estamos perdidos. Dice, pero no es así. O sea, que hasta ellos mismos te lo reconocen. Como diciendo, no estamos mal. Dice, si podéis tener esa impresión de que estamos perdidos, pero creo que cuando estás perdido directamente no haces caso a los datos y entonces intentas cosas que no son razonables. Y no es así el caso, ¿no? O sea, defendiendo que perdidos no están. Dice, es decir, tenemos discusiones de ingeniería bastante centradas y estudiamos las opciones que tenemos. Y aunque queremos competir y no nos gusta salir del pinlane, es muy importante que entendamos los hallazgos de los datos. Ya os digo, traen una evolución. Pufo, porque esta sí que es pufo. Porque Stroll rodaba más rápido que Alonso con un coche más antiguo. Y entonces mucha gente se está preguntando por qué le hacen esto al oso justo ahora, ¿no? O sea, realmente le están capando el conocimiento del año 2024. Todo concuerda, ¿no? Dice, y luego tenemos que tomar decisiones que son pragmáticas. También a veces, como dije, no es fácil, pero creo que es la forma correcta de avanzar. Los coches son complejos y tratas de mejorarlos todo el tiempo. Pues excusándose de por qué Aston Martin no mejora, ¿no? Y fijaros que, por parte del asturiano, decía una carrera muy difícil, teníamos poco ritmo y creo que hemos cogido alguna pieza del coche de Checo o de alguien en la primera curva que también nos ha afectado en la aerodinámica. O sea, Fernando Alonso ha tenido problemas. Un coche muy inestable. Si habéis visto a Zona España, de la Rosa lo ha dicho disimuladamente. Disimuladamente, pero lo ha dicho, que no tiene el coche, que es que se le va directamente. Vamos a lo grande. ¿Qué ha dicho Lobato? Lobato, que ya sabéis que últimamente no se entera de nada, ha dicho que no ve claro el fichaje. Por lo tanto, tendríamos que apoyar que el fichaje va a existir. Un Lobato que se le ha preguntado por si seguiría en la Fórmula 1, porque hay cambio, ahora lo vamos a ver. Y en nada miraremos ahora el repaso de Verstappen, que no veas. Esto sí que tiene traya. Dice, ¿hay posibilidades de ver a Fernando Alonso en un Red Bull? Lo del monstruo de las redes sociales a veces se nos va de las manos. Hay que tener cuidado con las frases que se dicen. Soltar algo así es buscar repercusión, pero no tiene sentido. Recordemos que esto yo lo interpreto como un ataque directo a su compañero Albert Fábrega. No sé si por envidia de que en Twitter se está haciendo más famoso que él en YouTube. No sé si por ahí van los tiros. Pero el monstruo de las redes sociales es Fábrega, porque fue él quien dijo todo esto. Dice, hace poco hicimos una broma en la tele, qué bonito, tal, se junten en el mismo equipo. O sea, esto de Red Bull, del cambio entre Checo Pérez y Fernando Alonso, ya lo dijeron en la tele. Es decir, Lobato puede decirlo, pero otros no pueden decirlo. Es que es muy egoísta. Últimamente Lobato parece que se ha subido encima de un pedestal y no se quiere bajar. Dice, pero se soltó como una idea, como un sueño. Porque no hay muchas posibilidades de que eso ocurra. O sea, Red Bull insiste en que Checo Pérez está en el año 2024. A ver si ya sabemos lo que hace Red Bull. Es que de verdad, es que yo no sé si Lobato se ha dado un golpe y ha perdido toda la memoria. Me cuadraría perfectamente porque este año no recuerda nada de la historia de la Fórmula 1. La única opción de que Checo no esté sería meter a Riquiardo. Con Fernando no hay duda. Su entorno me dice que no está incluso preparado porque se puede generar tensión con Aston Martin. ¿Vale? Y fijaros que también dice que Aston Martin quiere convertirse en un equipo grande. Que esto, ya os digo, Aston Martin tiene muchos patrocinios. Este bajón ha sido muy extraño y concordaría perfectamente si la FIA no le ha capado tanto. Como era la historia que presumiblemente se entiende. Todo este historial del fichaje. Dice, saben que este año han conseguido el mejor resultado de su historia. Nos queda quizá la decepción de no ver la progresión que esperábamos tras el gran inicio. ¿Vale? Y fijaros que esto es sobre la Fórmula 1. Que es su contrato de renovación. Porque recordar que este año acaba contrato. Y Dazón se hace con los derechos totales. Y recordar que Lobato no es trabajador de Dazón. Sino que es de Movistar. Por lo tanto, ahí tendría que ver si renueva o no. Que él mismo ha dicho que ya veremos si yo quiero seguir. Ha dicho, ¿eh? O sea, cuidado. Que podemos despedirnos de Lobato en la Fórmula 1 en España. A mí, sinceramente, no me importaría mucho. Y mira que estoy acostumbrado a su voz. Pero este año ha sido demasiado. Lobato la ha cagado. Ha demostrado que va con la versión oficial de la prensa oficial. La incontestable que no se puede contestar. Y eso no ha gustado. A mí, por ejemplo, no. Dice, los últimos años han sido fanáticos. Fantásticos. Me lo he pasado muy bien. Se transmite nuestra complicidad y buen rollo. Y en estas condiciones no me importaría. Pero entiendo que vienen nuevos tiempos. Si quieren hablar conmigo, hablaremos. ¿Vale? Y antes de decir esto, que esto no lo ponen para no crear rebomborio. Lo tenéis aquí. Si queréis entrar, dais al play y veis la entrevista. Ha dicho, veremos si quiero renovar yo. Como diciendo, que aquí estoy yo. Claro que sí. Y Verstappen está detrás del fichaje de Fernando Alonso por Red Bull. Esta es la noticia que está volviendo loco a medio España y medio México y medio, bueno, en Holanda no, porque no le sigue nadie a Mark Verstappen. Pero en medio mundo, menos en medio mundo, menos en Holanda, que no sigue nadie a la Fórmula 1. ¿Vale? ¿Y qué es lo que dice esta noticia? Pues muy sencillamente. Lo repasamos. Fijaros. Dice, la temporada de Fórmula 1 está llegando a su final y por eso empiezan a conocerse algunos comentarios. Vale, es que un momento es que así, con las comillas ya sé dónde comienza lo que comienzan a hablar. Dicen, medios especializados en la máxima categoría del automovilismo mundial informan que Fernando Alonso dejaría a St. Martin esta temporada. La razón de dicho giro se debería a cambios inesperados en la cúpula. Al ver esto, ojo, Red Bull estaría interesada en fichar al español por pedido de Verstappen, quien quiere aprender de su ídolo. Y fijaros lo que dice Verstappen. Bien, necesito a alguien que me haga por lo menos un poco de fuerza en las competencias. Vamos, que tira por tierra todo lo que ha hecho Checo esta temporada. Todo lo que lloraba en Bakú de, no puedo ir al ritmo de Checo, no lo entiendo, ¿qué pasa? Y los lloros y todo esto, Verstappen ya no se acuerda. Debieron de ir de excursión juntos un día por la montaña con Lobato y se dieron un cabezazo en la misma piedra. Por eso han perdido la memoria, tienen el mismo tipo de amnesia, ¿vale? Y dice... Al ver esto y teniendo en cuenta que Fernando Alonso demostró este año que todavía tiene con qué pelear, vería con buenos ojos llegar a la escudería Red Bull, ya que... Se siente capaz de vencer a Mark Verstappen y así soñar con un nuevo campeonato mundial. Esto en teoría lo ha dicho Alonso, esto es el gol digital, o sea, no creo que sea mentira, ¿vale? Y fijaros que aquí ya dan por hecho muchos medios que el rumor ya es oficial de que Alonso se va. Y dice... Si Fernando Alonso no llega en Red Bull, en caso de darse este movimiento se retiraría, ya que Ferrari no lo ve como una opción viable por ahora, ¿vale? O sea, fijaros que todo esto producto de que Checo Pérez iría a Ston Martínez hasta 2025 y una vez se haga la respectiva evaluación se volverían a tomar decisiones. Es decir, parece que a día de hoy podría estar más asegurado el movimiento de Checo que el de Fernando. El movimiento de Checo vendría un poco dado por todo lo que ha pasado esta temporada, que no lo han respetado, que se han reído básicamente de él, una auténtica vergüenza. Entonces, ¿qué opináis de todo esto? De la rumorología como avanza durante el día de hoy sobre el tema del fichaje. ¿Qué opináis de que Lovato diga que no ve claro el fichaje? Porque es que Lovato siempre se equivoca, entonces será que sí. ¿Qué creéis, amigos y amigas? ¿Realmente Max Verstappen ha pedido que Fernando Alonso venga porque Checo Pérez no es competencia? Es duro este comentario.